Hola que tal, como están todas y todos, un cordial saludo, su amigo y servidor José Guadalupe Ruiz de Cuchillos Artesanales Ruiz y en nuestro ocasión saludándoles, como pueden ver aquí ya estoy fabricando tablas también, tablas para picar carne, para cortar en este caso les voy a presentar este tipo de tablas que es en rodaja, son rodajas 100% de mezquite están disponibles las tres, todas llevan su juguera para la contención de lo que viene siendo el jugo de la carne, frutas o verduras según lo que se pique o se corte, obvio pues van todas con mi marca, aquí llevan mi marca, cuchillos artesanales Ruiz y todas van curadas con aceite comestible y lo que viene siendo cera de abeja, para curarlas y sellarlas al mismo tiempo estas tres la verdad están masivas, ese modelo, en concreto le nombro Goliath porque son tablas de dimensiones pues muy muy considerables y de ahí está la que le sigues, una cosa pues mínima la diferencia, pero pues es un poquitín más chica igual sea las quise compartir, están a sus órdenes las tres, las que deseen, simple y sencillamente en Instagram pues mandenme un MP en Facebook, un inbox y si me están viendo en Youtube pues simple y sencillamente échense una vuelta a la página web y ahí tienen dos opciones, correo electrónico o simple y sencillamente Whatsapp yo les recomiendo que mejor me contacten por Whatsapp, es más rápido, más directo el contacto y vamos a ver las medidas, en este caso esta tabla mide casi 42 centímetros por lo que viene siendo 42 centímetros, como les comento son tablas pues bastante generosas en este caso esta mide 40 centímetros en la parte más angosta y mide 44 en la parte más ancha y en este otro sentido mide 46, esta otra mide 40 centímetros por lo que viene siendo 50 centímetros entonces ya ustedes me comentan si desean alguna de estas, con todo gusto se las hago llegar contáctenme en otro video, les voy a compartir otro tipo de tabla, que es una tabla plana que lleva asas, es para picar, de esa tengo dos variantes, una para carne y otra para lo que es frutas y verduras como lo que es naranja, pastaronja, jitomate, para la salsa, todo ese tipo de cuestiones lleva un canal mucho más generoso, es una juguera más ancha para contener de una mejor manera todo el jugo de la verdura o la fruta y pues bueno, aquí estamos, a sus órdenes